Este miércoles continuaron los trabajos de limpieza en el Liceo Rural de Rey Curré. Las imágenes dejaron en evidencia la afectación que sufrió esta institución, donde estudian 120 alumnos. El jueves anterior, este liceo estaba cubierto por el agua. Solo se veía el techo, provocando daños serios en cielorrasos, instalaciones eléctricas y en el mobiliario. Uno de los que vivió este drama muy de cerca es Geiner Castro. Él trabaja como guarda de seguridad y fue el primero en ver cómo esta institución fundada hace seis años estaba bajo el agua. Pero también este hombre evitó una tragedia cuando dos mujeres que son parte de la Junta Administrativa intentaron rescatar un acta importante y de no ser por la ayuda que recibieron, habrían quedado atrapadas y posiblemente habría peligrado la vida. Habían dos muchachas de la Junta Administrativa. Ellos cuando entraron, él estaba aquí como a, no sé, como a dos cuartas de alto el agua. Y cuando ellas entraron, este, no tomaron las precauciones. Y, sí, las puertas cuando ya ellas se dieron cuenta, el agua estaba como a, como a metro y medio y ya las puertas no se podían abrir. En eso yo llegué y vi un poquito y pregunté quiénes estaban ahí. Y ya la muchacha me gritó que ella, que era la de la Junta. Entonces llamé a dos compañeros más para poder abrir la, la, el, esa puerta. Si no, que quizás estuviéramos lamentando, ¿verdad?, alguna vida, porque si estaban encerradas no hubieran podido salir. Heiner le tiene mucha estima a la institución y el dolor fue muy grande cuando se la encontró sumergida entre las aguas del Térraba. Era las cinco y media de la mañana cuando, por seguridad, entonces me vine a ver, me vine en un botecito y, cuando la sorpresa fue ver solo el techo, nada más del colegio. Y para uno que ya tiene bastante tiempo de estar aquí es muy doloroso porque, son muchos sentimientos encontrados, todo lo que hemos, hemos estado compartido, tantas cosas, que se habla bien del, del liceo. Durante todos estos días, gran cantidad de personas llegaron a colaborar en la limpieza de la institución y de a poco van saliendo del golpe que provocó Nate. Bueno, acá nosotros estamos viviendo, vamos saliendo adelante, estamos saliendo poco a poco, realmente pues hemos tratado de ayudar a las familias que han estado afectadas directamente y las organizaciones de base, los que están trabajando acá, pues han tratado de brindar asistencia en la medida de lo posible. Pero aquí estamos en pie de lucha y sí queremos, queremos, ahorita nos dicen que quieren hacer otro, otro colegio, pero en realidad los padres de familia y, y hay mucha gente que no quieren que, que nos movamos de aquí. Entonces, tendremos que esperar a ver qué, qué va a pasar. Y es que los que trabajan en el liceo rural de Rey Curré lo hacen con gran amor y por eso duele lo que sucedió la semana anterior, pero sueñan en levantarse y ver nuevamente la institución brillar como lo hizo hasta el momento. Fue muy doloroso porque, por ejemplo, yo aparte de la seguridad, mantengo las áreas verdes y ver en el estado que estaba, fue muy doloroso porque yo me quedé sentado, me senté encima en la puntita ahí donde estaba seco y me puse a llorar, me puse a llorar, no me da vergüenza, me puse a llorar y, pero es algo porque yo quiero mucho la institución, es la, de donde me dan de, para darle, de comer a mi familia y ver algo así que tanto ha costado para que de un cerrar de ojos estuviera como estuviera es muy difícil para, para uno y para los compañeros también porque todos no hallábamos que hacer, no sé, unos llegaban y, pero qué hacemos y el otro lo abrazaba y era muy duro ver todo eso, era un trago muy amargo, muy feo. El futuro de la infraestructura aún está en veremos, pero la idea es seguir usando la propiedad de este liceo. Yo creo que ahorita lo que estamos esperando es la valoración que hagan las autoridades respectivas, ¿verdad?, del caso, hay que ser mesurado, hay que esperar qué dicen ellos y esperar también cuál es la reacción que vaya a tener la comunidad con respecto a las posibles tomas de decisiones que tengan ellos. Hay que esperar, ¿verdad?, porque si preocupa es el futuro inmediato de los estudiantes, estamos en una fase del curso lectivo en la que se estaba jugando la parte más importante, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son las implicaciones que puedan tener los estudiantes y cuáles serán las reglas de juego a seguir, ¿verdad? El Liceo Rural de Rey Curré pasa por un momento difícil, pero esperan vencer esta adversidad.